buenas chicos nuevamente con ustedes bueno estamos empezando nosotros por aquí otro vídeo de gta 5 el capítulo número 2 para ser exactos bueno aquí estamos viendo que a este compañero le gusta la coca cola aunque bueno tiene otro tipo de cómo se llama tiene otro tipo de nombre ahí le gustan a miren tienen un reproductor de música de los años que te importa bastante antiguo ahora tiene un televisor o si es un televisor un poco nuevo claro lcd debe ser uno de estos y guau qué chévere no música música de disco que vamos a ver si la hermana todavía está viendo televisión pero la hermana toda la toda la vida está viendo televisión tiene una mascarilla ah bueno se está así calando en estos momentos a ver si camino y habla porque puede sentir los pasos a ver vamos a acercarnos un poco no podemos bueno esta vez no está viendo televisión sino que está ahí esté poniéndose sus cómo se llama sus cremitas entonces bueno vamos a buscar el carrito creo que que adentro vamos a ver si ahí está está en buen estado por cierto así que vamos allá chicos vamos allá vamos a tratar de esta vez de pasar la misión la vez pasada no pudimos pasar la misión así que vamos a hacerlo que ahí vamos para allá ustedes bueno este me han dicho oe afraín este juego no es por aquí es por allá parece que va a este cómo se llama maneja con una sola mano si lo hago con una sola mano tal vez podríamos hacerlo si fuera manual la cosa no pero no aquí es todo automático así que pobre carrito cuánto le habrá costado hay que pensarlo un poquito a ver vamos a meternos por aquí creo que hoy así que no nos fuimos de largo aquí es aunque bueno podríamos estacionarnos a ver no por favor fray por favor y bueno lo importante que nos estacionemos ahí bueno nos dio permiso para estacionarnos vamos para allá que chévere me gusta mucho la conducción en gta chicos yo este amo más la con la conducción de gta que de cualquier otro juego y eso lo estábamos probando nosotros por ahí eso ya lo habíamos visto no el jugador el trabajador del mes y bueno pura palabra pura palabrería es lo que eso es lo que nos dicen prácticamente que todos los jefes no estamos a favor tuyo estamos por el bienestar de tu familia los tuyos contigo contigo y a la vez si no a la vez si pero hay veces que le falta le falta le falta a la jefe un poquito no estoy hablando el de ahorita chico estoy hablando de empresas estoy hablando de como se llama estoy hablando de que hay empresas que se aprovechan de verdad de sus trabajadores a ver vamos vamos a toquemos ese camión que debe pegar duro ok vamos por la acera uy por allá semáfora en amarillo pasando chicos es que este bueno si me parecía este juego cuando salió bien bonito y bueno todavía me sigue pareciendo muy bonito como les digo no ah no 여러 bueno al menos no nos juntamos estamos manejando muy bien vio Y ahora la moto debería estar guardada Esto debería salir agua de aquí, ¿no? Uy, disculpa bro, disculpa No, está muy fuerte, de ahí como que no va a salir agua Vale pues, sal, sal, sal Este como que lo empuja, ¿no? Pareciera que lo empujara, pero no, como que se asusta, más bien Parecen los compañeros de San Andreas, ¿no? Me acuerdo que en el anterior le dimos una patada de ese gato, a ver, creo Un peluche caminando por ahí Eso es lo que me gusta, chicos, eso es lo que me gusta de él Ábrete, ábrete, que ya vimos donde estabas, aquí lo que necesito es pasar a esta misión, chicos Esto ya lo habíamos pasado, ¿no? No, 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 no lo habíamos pasado, creo que no se ha grabado Esto ¿no lo habíamos pasado? Ah no, creo que la No, sí Uy Verdad que Donde tengo que bretar chicos que no se salga por favor hay una parte no, donde es chicos ah ok ahora si, ahí esta tenemos 130 balas, ah no, si tenemos suficiente y le dimos en la mano pero nada me han disparado chicos, me han pegado duro no te podes quedar parado porque peligroso uy otro yo no me estoy pegando en la cabeza tengo que pegar en la cabeza porque si no de donde están disparando no lo veo chicos que tanto escándalo quédate en el piso ui 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 vamo vamo donde mas, donde mas allá arriba ya no hay uy si para que se quite de ahí a ver donde esta el compañero están disparando todavía no lo veo chicos será que será que n***a what simeon no es suficiente para estos repos man i know simeon no es suficiente para que nos vayan a matar a los m******as y hacerle un asesorio a los m******as no veo ahí esta un balazo nos meten no, no veo no veo mirelo pero que raro yo le creo que le pegue en el caucho salta negro salta salta vamonos que te dejo no ay ojalá que no nos caigamos al agua esta vez ah verdad que la anterior nos caimos al agua ay apurate que la moto se va se me esta escapando no no otra vez no por favor apurate apurate ay huy por donde nos vinimos jajaja 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 no es por aqui no ay se escapó jajaja golo back jajaja jajaja Se escapó, no Ay, no, 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 no No me digas que tengo que empezar otra vez Ah, ya, 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 ok Por lo menos, ¿no? Por lo menos Ahora el carro está más allá Esta es otra dimensión, ¿no? Este es este... ¿Cómo se llama? Vamos, vamos por ese motorizado No, por lo menos la calle está despejada Uy ¡Fail! ¡Que fail! Vamos, vamos, sube Quítense, quítense carritos, por favor Por aquí cabemos, ¿no? Sí Ahí está la moto, ahí está la moto, se fue para allá Míralo, míralo, míralo ¿Qué tengo que hacer con él? Tengo que matarlo Pegarle ¿Qué? ¿Y cómo hizo paraíso por ahí? Míralo por donde está ¡Y eso? Míralo por donde está ¿Pucoo qué? Hay que meterle el nitro para alcanzarlo ahora. El caucho ya se nos empieza a... ¿Nunca? Uy, lo han atropellado. Ah, la moto. Tengo que agarrar la moto, ¿no? Espérate, espérate. Estoy en una misión. Pero esta moto no corre mucho. Bueno. Las estadísticas de conducción se pueden aumentar alcanzando las velocidades máximas. Aumentar las estadísticas de control te dará más control con el vehículo en el aire y te permitirá regresar caballitos más largos. Chévere, ¿no? Uy, estamos... Vamos demasiado rápido, chicos. Ahora sí. Ok. Corre, 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 corre. Uf. Se ha salvado la vida este amigo por un pelo. Porque a esa velocidad hubiera volado hasta el más allá. Esos edificios, ¿no? Qué bonito, Choco. Ya llegamos, ya llegamos. Opa. Vamos allá, vamos allá. Perfecto. Llegando. Tremendo golpe. Tremendo golpe. Este amigo es nuevo manejando motos. No puedo juntarme contigo por un rato, hermano. No puedo juntarme contigo por un rato. Tomahawk y scout a sus mothafuckin' ass. We can't report a asses of a dead man. Big sitting cheap asshole. Nigga. El espacio de autoguardado ya contiene autoguardado ¿Quieres sobreescribir? Claro, hay que sobreescribirlo Ya lo ya he hecho, superado Y ahora, vamos a buscar un carrito Nuestro carrito por supuesto Me gusta más por allá, por la avenida Vamos por la avenida Espérense que estoy pasando No tengo las, como se llama, las cámaras bien puestas para ver esto Uff, pensé que iba a pasar de largo Está cerrado Ah, pero claro, por la parte de adelante entonces Está cerrado, es de noche Ah, bueno, ya se hizo de ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿No me gustan porque crees que soy un árabe? ¿Qué? No, ¿qué estás hablando? ¿Cómo me gusta eso? Espérame, ese chico Yo soy su mentor Estoy tan orgulloso de ti ¿Qué significa un mentor? No te preocupes de eso ¿Ok? ¿Qué tienes para mí? Hay los gráficos como que están evolucionando un poquito en este momento, ¿no? Pero lo que se viene con GTA 6 Monstruoso, monstruoso Opa ¿No ves el semáforo? Está en rojo Ay, perdón ¿Qué? Sí, de paso le da un balazo Ay, qué malo Semáforo en rojo Uff, bueno, no chocamos, no chocamos Go, go, go ¿Qué más entran? Ahí Ve, no contesto en el teléfono manejando, chico De hecho, escucho que has tomado la bicicleta para ti mismo, mi empleo del mes Escucha, hermano, yo y Lamar también vamos a regresar a ti, cabrón Oh, estoy seguro Uff, vas a retirar esta carita de chico, chico de padre, y luego hablamos Los pagos de asesoros dicen que tienen un garaje cerrado, así que vas a tener acceso a través de la casa Man, esto nunca es fácil con ti, ¿no, Simi? No hablas conmigo sobre fácil, chico de tío Ay, no pasaba por ahí, yo creo que sí pasaba Ay, tampoco pasaba por ahí Me asusto, chico, me asusto No, no es aquí, ¿no? No, sí es aquí Pero hay que dejar el carro aparcadito aquí Ahí Sí, hay que ir caminando O hay que brincar, creo Sí, creo que me acuerdo de esto Uy, ¿ahora cómo hay que hacer aquí? Ah, brincar en el carro Y brincar para adentro Ah, se lastimó tan feo ¿Cómo hacemos para entrar? Quítalo, a ver Creo que tengo que ponerme con el carro, ¿no? O cómo No puedo pasar muy cerca de los carros ¿Y ahora cómo hago para pasar? Por este lado Uy, ahí está una cancha de tenis, ¿eh? Qué chévere No es por aquí Es por aquí, pero ¿cómo hago para pasar? Ahí está el jardinero El gardener No recuerdo, chicos No recuerdo, no recuerdo Cómo entro O todavía no puedo ir para acá ¿Cómo es la cosa? ¿En serio te vas a montar ahí? Que te vaya el jardinero Elimina el jardinero Elimina el jardinero Uy, modo sigiloso, por favor Ay, ¿qué le tengo que hacer? Uy, me va a ver Uy, me va a ver Otra piscina, ¿no? Qué chévere Qué bonito Qué bonito Esto es una casa Una mansión de niño rico ¿No? La verdad que por aquí no puedo entrar Creo que Tengo que brincar No, no, no Está matando a zombie ¿Para dónde tengo que ir Estoy aquí, chicos? No sé si ustedes me pueden decir Tengo que ir para allá ¿O para dónde? Ay, me vieron Me vieron Pero ahora tengo que ir Es negro Es negro, o sea que Raro, raro eso ¿Y aquí qué hago? Abro la puerta Es bonito el carrito, ¿no? Ay, se parece sabroso El carrito Ay, se parece sabroso Ay, se parece sabroso No, no, no No, no No, no a este negocio, se ve legit para ti? mira hombre, es solo entre él y tu hijo no te preocupes, yo y el Mr. Yatarian, trabajaremos esto ¿es ese el lugar? sí, ese es el lugar hombre wow, drive into it, justo por la ventana, y rápido mira que el carro lo estacioné hacia allá, y el carro ahora está así man, no puedes ser real, me veo como una broma para ti man, fuck my life, man, fuck do it en los situaciones, dog Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks Alex Trump bigger for a job well done get out of here kid you mother fucker see now, you've pissed me off ahora esto cambio acá hemos cambiado de personaje, no? you recognize this car? does it look like it's worth five grand a month to you? you fucking racist I'm gonna tell you something, this thing's gonna need some serious body work before it's worth five grand a month ah, he agreed to financing, I have his signature yeah, did he agree to have some funk break into my fucking house? ah, 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 ah that kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit ah, 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 oh, ah don't make me have to come back here ahora somos ese personaje, no? ¿Nos podemos llevar a ese mismo carro? ¿No? Es como una homer pequeñita Vamos para... Vámonos contigo Eso es edificio, ¿no? Chévere Bueno, corre mucho este carro, pero... ¿Puedes acarrear tú? Estoy leyendo lo que hice por ahí ¡Vámonos! 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 Es que todos como que se me ponen de frente como para chucar Muchos dirán que soy yo, ¿no? Pero... No, son ellos Ya llegamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! 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 Esta es la misma casa de ahorita, ¿no? ¿O no? Si, es la misma casa. Puedes cambiarte de ropa. La verdad es que eso de cambiarme de ropa no soy muy amante de eso, ¿no? Si nos cambiáramos de ropa es para un juego que vamos a estar siempre ahí, ahí, ahí. Pero esto yo creo que vamos a tener unos 20 capítulos y ya, ¿no? O no sé qué tan largo sea este juego, pero igual vamos a pasarlo, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que entrar por aquí. Hay que entrar por allá. Ah, este... Claro, tiene su historia. Están pasando los días. ¿Qué? 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 No, tiene un Nokia, ¿no? Este teléfono es así. Ah, sabroso, sabroso. Como para reflexionar todo lo malo que has hecho. Al frente de la piscina, musiquita, las palmeras, el sol y el negro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? Me voy a comprar por ese vino que te ofre. ¿Qué? No, no sé qué. Ya, aquí, lo que sea. ¿Vale? Ya no me robé. No, nunca me robé. ¡Era es solo un reposado. ¿Vale? Call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. If you want my advice, give this shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately. And maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called a capital puzzle. So what I saw the other day was like, when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? No. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. You know, thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that. I'll tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Let's take Amanda's car. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad! Shit! I'm in our boat going down the western highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming. Un barco. All right, then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I'll do what I can to help with that, man. Uh. Un convertible. Un descapotable. Mmm. Sí? Sí. Bueno, si lo medita, porque qué vamos a hacer? Le da vuelta al carro cuando no debería. Yo voy para allá. Y la para el otro lado. Vamos a ver Ahí 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 está Ahí está Se puede ir corriendo porque chocan y una vez Ahí Ahí está Ah, se lo están llevando en un carro, el yate, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que disparar Uff, mierda ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se lanzó así? Sí Ahí va, ahí va, ahí va Ahí, ahí, ahí está ¡Eso es mi barco! Estos barcos están en un rato, hermano Sí, bueno, nos vamos a encontrarlo Uff, ese camión le va como si fuera un... Ahora sí Ahora sí, no te dejes caer No te dejes caer ¡Persiguelo! ¡Oh, lo hicieron! ¡Hoy, ahí, ahí! ¡Fucking! ¡Hoy, ahí, ahí! ¡Fuck! ¡Yá, cómo! ¡Hoy, ahí! ¡Hoy, ahí! ¡Persiguelo, persiguelo! ¡Metele turbo! ¡Nitro, menor dicho! ahí ahora están peleando con el otro dispara al ladrón no creo que ¿con este ladrón? no sé ni quién es el ladrón ¿el ladrón quién es ese? le disparé a alguien pero no sé quién ah y le pegué al malo le pegué al enemigo ¿qué hago? ¿a quién le pego? ¿a quién le tengo que pegar a esto o a este? es que no veo bien ah el carro el carro tengo que ponerlo ahí que loco ¿no? y a ese hay que dispararle ese es amigo no me digas que vas a brincar también ¿todo el desierto? no pero siguen rodando el carro ¿eso qué le haces? así es la misión así es la misión no me digas no me digas ¿es que me dejó a algunos gangbangers? sé que suena muy malo cuando lo pones así pero todo lo que haces es hacer es o se siente mira me amo a ti Jimmy pero eres un maldito y ahora mismo con mi barco desaparecer por el horizonte es todo lo que puedo ver uy ese taller está bien lejos ¿no? ponen el carro dañado y el taller super lejos el carro está dañado pero corre más que los demás este pequeño chico quedó en su habitación todo el día y no tengo ninguna otra persona que ir con ¿sabes? me gusta mirar mirar mirar? sí me vine a la marina se sienta en la barca me pongo una bebida y mirar ella Jacqueline se aclaró mi cabeza no, me dejó Jacqueline, ¿eh? o tal vez tienes que hacer algún otro barco para cuidar tu tiempo sueño sueño sí, claro lo que sea ya estamos llegando bueno, la chatarra llegó bueno, la chatarra llegó yo con un carro así no quisiera manejarlo pararía esperaría el mecánico y listo ¿dónde es? ya está, eso es lo divertido la verdad gore si 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 No, no, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien como nuevo! Cuando la mamá vea un nuevo trabajo de pintura, va a flipar. ¡Uy! Está bonito, ¿no? La mamá no estaba tan caliente en el rojo, hombre. ¿Y qué pasó? No podemos. Bueno. Cromado. Metálico. Bueno, me gustaba más cromado. Así. Déjanlo así, pues. Uff, parece de oro esta broma. Pero con el sol... Con el sol debe quema a cualquiera que esté pasando por ahí. ¡Qué bonito! ¡Wow! Miren eso. Refleja todo, ¿no? Y si es dorado, de verdad. O plateado. Plateado, parece. ¡Uff! Súper cromado. Bien bonito. Pero para nada. Porque quién no lo va a chocar. Yo solo estoy con Jimmy, hombre. Entonces, uh... ¿Cuál es el problema, hombre? ¿Ah? ¿Tienes mi viejo hombre? Yo te veo en el negocio. Y alguien coge mi ruido. Y el papá está como... Él está ahí para hablar con ustedes. El papá ha hecho más que hablar. ¿Qué ha hecho? Si no te lo hagas, yo no te lo voy a decir. Pero yo no perdí mi caro. Pero yo no perdí mi trabajo. Y pensé que podría ayudarme a encontrarme el nuevo. ¡Dude! Mi padre está en el tiempo. Como, ¿cuál? Como, ¿cuál? Como, ¿cuál? 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 No, hombre. Me parece bien para mí. Pero, ¿qué? ¿Cuál? 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 No, no, man. Bueno, quizás, ¿cuál? 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 Llamen al número si conduzco mal. No. No. No, pero el carro, claro. Es un cromado demasiado perfecto. Es que miren, no nos vamos a poder esperar. Miren eso. No nos vamos a poder esperar a todos los semáforos en rojo. Cada vez que pasamos, semáforo en rojo. Miren eso. No, no tengo trabajo. No he tenido trabajo. No he tenido trabajo. Se siente como un trabajo difícil. ¿La vida? ¡Ey! Se desaparece. ¡Ey! ¿Tienes jugando a la muerte? No. No desde el primer copo. Ok. No, pero es que no nos dejan pasar. ¡F***! ¡F***! ¡Jajajaja! Ahorita se baja del carro ahí. Le dan una paredes. O sea, pero ese carro no se destruye. Miren. Ni por aquí, ni por atrás ni por adelante. Ah no, sí, adelante. ¡Oh, man! ¡Suscríbete! 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 Se guardó, ¿no? Superada Padre e hijo Yo creo que ya se guardó La cita con los amigos, perfecto Chicos, vamos a dejarlo aquí Este es el capítulo 2 Vamos a ver qué es lo que vamos a tener más adelante Aquí ya se nos está En el mapa Creo que hay un garaje por aquí, ¿no? Ahí podemos ir Pero, este, ya vamos viendo Wow, que chévere, miren, esta mansión Al lado de uno de estos edificios La verdad es que Uff, sería Un sitio muy bonito donde vivir Pero bueno Y por aquí están construyendo otro Muy chévere Muy chévere, muy chévere Bueno, aquí lo dejamos, chicos Vamos a seguir más adelante como siempre, ¿no? Siempre, este, estamos tratando de conseguirle contenido De cualquier tipo, yo creo que Un poquito de GTA no está mal, ¿ok? Chicos, muchas gracias por todo Nos vemos, gracias por llegar hasta este punto Like, suscríbanse, por favor Yo voy a estar teniéndoles mucho más Chao, chao No, 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 no Gracias por ver el video.